Después de tanto secretismo en la versión de PlayStation 5, ya tenemos disponible el juego de Black Meat Wacom. Y en este video vamos a checar cuál es su rendimiento en sus tres modos gráficos. Y es que sí, el juego nos viene con tres opciones. Un modo rendimiento a 60 FPS, un modo equilibrado que más o menos ronda los 45 FPS y un modo calidad que ronda los 30 FPS. Donde pareciera que el modo más estable es el de 60, porque el modo calidad como que no va correctamente bloqueado a 30 FPS. De repente sube un poquito, después baja un poquito. Algo que al parecer también sucede en la versión de PC si bloqueas el juego a 30 FPS. Y en cuanto al modo equilibrado, la verdad es que es muy raro lo que hicieron. En un principio yo pensé que el modo equilibrado iba a ser algo muy similar a este Dark Blade. Donde el juego buscaría los 60 FPS, pero un poquito más inestable esa comparación del modo rendimiento, pero no. Incluso también llegué a pensar que este era un modo que se podría activar solamente con la consola a 120 Hz, pero tampoco. Funciona 45 y debido a esa variabilidad, a no ser de que cuenten con una pantalla de 120 Hz y VRR, tal vez sería una opción interesante de probar. Aunque solamente en rendimiento, porque en calidad visual la verdad es que la cosa está un poco extraña. Y es que empezando por el tema de la resolución, tanto el modo rendimiento como el modo equilibrado parecen estar rondando un 1080p. Podría ser dinámico, aunque en las pruebas que yo he estado haciendo no he encontrado resoluciones dinámicas. Por lo menos en estos dos modos. Donde sí he encontrado resoluciones dinámicas es en el modo calidad que estaría funcionando en 1440p dinámico. Ahora bien, haciendo un acercamiento a ciertas zonas, pasa algo bastante curioso. Es que como les repito, entre el modo rendimiento y el modo equilibrado se supone que comparten la misma resolución. Pero es probable que estén utilizando un anti-aliasing diferente. Ya que la versión del modo equilibrado se ve desmejorada. Se ve un poco más borrosa. No estoy seguro, pero probablemente el modo rendimiento puede estar utilizando checkerboarding o FSR. Mientras que el modo equilibrado podría estar utilizando TAA u otro diferente. Porque hay una ligera diferencia en la definición de la imagen, pero también en aspecto gráfico. O de menor calidad en el modo equilibrado. Cuando se supone que el modo equilibrado debe ser una combinación entre el modo calidad y el modo rendimiento. Es decir, que debería tener mejores configuraciones gráficas que el modo rendimiento. Entonces está aquí un poco rara la cosa. Aunque haciendo una comparación en algunos otros escenarios, pareciera que no hay una diferencia significativa. Por lo menos a nivel gráfico. Hablando específicamente del modo rendimiento y el modo calidad. Parece que la diferencia más significativa está principalmente en el tema de la resolución. Como les repito, el modo rendimiento funcionando a un 1080p. Y el modo calidad funcionando a un 1440p. Variando en ligeros ajustes gráficos, como podría ser la iluminación. Y una especie de efecto de nitidez similar a lo que nos podemos encontrar en FSR o DLCs. Y es que bueno, si por ejemplo checamos algunas zonas como del terreno. Podríamos ver que el modo rendimiento, a comparación del modo calidad, se ven como que con más sombreado, con más profundidad ciertos objetos. Pero no parece ser una configuración gráfica de sombras o algo así por el estilo de oclusión ambiental. Sino que parece más un efecto de nitidez en el modo rendimiento. Entonces una vez mencionado esto, regresando al tema de los FPS, es curioso ver que el modo equilibrado. Que se supone que sería una combinación entre el modo rendimiento y el modo calidad. Es el que peor se ve y el que peor rendimiento tiene. Por lo cual definitivamente no sería para nada recomendable el modo equilibrado. No sé si tal vez más adelante con algún parche cambien algún ajuste. Pero de momento no vale la pena. Siendo el modo rendimiento y el modo calidad los más interesantes. Pero bueno, antes de seguir quiero mencionarles que esto se podría considerar spoiler de ciertos enemigos. Aunque son principalmente del primer capítulo. Así que ténganlo en cuenta. Pero bueno, hablando específicamente del modo 30 FPS y su estabilidad. Como se les mencionaba, no está completamente bloqueado a 30. Es curioso ver como de repente sube a 32, 33, 36 FPS. Pero eso sí, por lo menos parece que no baja de los 30 normalmente. Simplemente, exceptuando tal vez algunos momentos con bastantes efectos en pantalla. Donde sí puede llegar a caer tal vez a unos 29, 28. Aún así es completamente jugable este modo gráfico. Sobre todo si le quieren dar prioridad a la fidelidad de imagen, a la resolución. Con ese 1440p dinámico. Ahora bien, ya pasando a lo que es el modo rendimiento. Definitivamente el modo gráfico más interesante. Este normalmente se suele mantener estable en esos 60 FPS. Pero no por completo. Y es que por ejemplo al inicio del juego. En el primer combate. Donde hay mucho efecto de niebla volumétrica. Mucho efecto de partículas. El juego llega a caer hasta más o menos unos 40 a 45 FPS. Eso sí, tengan en cuenta de que esta primera pelea es como una especie de introducción. Sin embargo, nos da una idea de cómo es que podría rendir el juego en las situaciones más críticas. Y a lo mejor en un posible jefe final. Pero fuera de esos enemigos más complejos. Con los enemigos normales. No suele haber tanto problema. Pero tampoco es un juego tan sólido. Y es que también de nuevo con algunos efectos. Nos podremos encontrar pequeñas caídas de 1 o 2 FPS. Que se notan ligeramente por momentos. Pero también habrá algunas otras ocasiones en las que podremos encontrarnos caídas más drásticas. De hasta los 40 FPS por un momento. Les repito, depende mucho de la cantidad de efectos. Del tipo de enemigo y todas esas cosas. Por lo que bueno, al final no estamos hablando de lo que se desea mucho. Que iba a salir como un Cyberpunk 2077 completamente roto, injugable. Claro que no. Sin embargo, el juego tiene sus defectos. No es como la mayoría de los exclusivos de PS5 que sabemos que van a tener una configuración sólida. Hay varias inconsistencias. Como por ejemplo el modo equilibrado. Que es el peor que se ve. Y el que peor estabilidad nos puede ofrecer. El modo calidad no está completamente bloqueado. Y no gana mucha calidad visual a comparación del modo rendimiento. Y en cuanto al modo rendimiento, no es completamente estable. Aún así el juego es jugable. Pero con un constante efecto de ruido en la imagen. Lo cual es un poco raro porque esto suele suceder cuando estamos utilizando una reconstrucción de imagen. Como FSR, TCR, etc. En este caso parece que no se estaría utilizando ningún tipo de reconstrucción. Pero tenemos ese efecto de ruido. Y personalmente, muy personalmente. A pesar de que el juego se ve con un gran nivel de detalle. No siento que se ve tan espectacular. Como lo que veíamos en los trailers. Por lo menos en la versión de consola. Probablemente en la versión de PC con todos los gráficos al máximo. Mayor resolución. Incluso con Ray Tracing. Se pueda ver mejor. Pero la verdad es que tampoco me ha sorprendido mucho. Aunque si ustedes tienen otra opinión, la pueden dejar en los comentarios. Eso sí, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de un Real Engine 5. Uno de los motores gráficos más exigentes y más problemáticos. Pero eso también debemos sumarle que estamos hablando de un estudio relativamente nuevo. Eso sí, parece que la prioridad de este juego fue la optimización en PC. Sí, donde probablemente con una PC similar podríamos alcanzar configuraciones mejores. Similar a lo que sucedió con Hell Divers 2. Ya que estos juegos parece que no estuvieron desarrollados principalmente en consola. Por lo cual no le pudieron sacar el máximo provecho. Sino que estuvieron hechos principalmente en PC. Y de ahí se portearon hacia la versión de consola. Pero bueno, eso ya lo checaremos en un próximo video. Ha sido una comparación con una PC relativamente similar a esta consola. Y bueno, al final parece que los de Game Science estuvieron ocultando la versión de PlayStation 5. Porque definitivamente era la versión menos pulida que tenían. Eso sin tener la versión de Xbox, que hasta el momento no ha salido. Pero una vez salga, que todavía no conocemos la fecha. También estaremos haciendo una comparación entre la versión de PlayStation 5 y de la Xbox Series S y Series X. Y que bueno, para terminar un punto bastante importante. Que realmente no tiene que ver con rendimiento. Pero sí con optimización, es el peso del juego. Y es que este ronda los 105 GB. Casi casi lo mismo que Red Dead Redemption. Y por esto nos podemos dar cuenta de que le faltó optimización al juego. Incluso en la compresión de sus archivos. Se supone que en PlayStation tenemos una tecnología conocida como Kraken. Que reduce el peso de los juegos. Y que probablemente en este caso no se estará utilizando. Pero en fin. Espero el video les haya gustado, les haya servido. Si es así ya saben que pueden dejar su like. Pueden comentar, pueden suscribirse. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós. ¡Suscríbete al canal!